El objeto de lo que es esta convocatoria y esta reunión en relación a tratar de impulsar al máximo la repercusión turística y el aprovechamiento turístico y económico de la próxima edición de las Edades del Hombre en Aguilar de Campó. Por supuesto, saludar a todos los que me acompañan en la mesa y creo que ese objetivo pretende favorecer también a los empresarios, pretende favorecer esa vertiente turística. Creo que actualmente y hoy día absolutamente nadie puede poner en duda y nadie puede cuestionar la magnitud cultural y la trayectoria artística de la exposición de Arte Sacro Las Edades del Hombre. Desde el punto de vista nuestro queremos también potenciar esa parte no solo cultural sino turística, que los visitantes que acudan a la exposición de Aguilar de Campó también generen gasto turístico, generen pernoctaciones y generen un impacto positivo para todo el sector empresarial. Para ello, en esta reunión que hemos convocado vamos a constituir un grupo de trabajo que lo que pretende es garantizar la máxima coordinación en el ámbito de las actuaciones promocionales que se desarrollen en el entorno de Aguilar de Campó y en el entorno de la edición 2018 de las Edades del Hombre. Un grupo de trabajo en el que, evidentemente, estará la Junta de Castilla y León, estará la Fundación de Edades del Hombre, estará el Ayuntamiento de Aguilar de Campó, la Diputación Provincial y, como decía la secretaria, el sector turístico, que es un factor clave. Y cuando hablamos del sector turístico hablamos de asociaciones empresariales, hablamos de Cámara de Comercio, hablamos de asociaciones turísticas también de la provincia de Palencia, de asociaciones de turismo rural, de grupos de acción local, de centros de iniciativas turísticas, de todos los agentes públicos y privados que pueden tener una participación a nivel turístico en esta edición de las Edades del Hombre. Pretendemos, así, no solo asegurar esa coordinación institucional entre Administraciones, sino también impulsar y ordenar y canalizar, a través de este grupo de trabajo, la participación del sector turístico, la participación de los empresarios como factor clave para el éxito turístico de las Edades del Hombre. Vamos a ejercer esa coordinación desde la Junta de Castilla y León y desde la Fundación Edades del Hombre, con el fin de optimizar al máximo las distintas iniciativas promocionales que puedan surgir, con el fin también de evitar posibles duplicidades, con el fin de incentivar también la presencia y la colaboración con los empresarios. Cuando hablamos de la famosa colaboración público-privada, de esto estamos hablando, de tener una coordinación y una interlocución directa y permanente con el sector turístico, en este caso con el sector turístico de Palencia. Y, en definitiva, para aprovechar al máximo esa vertiente turística de las Edades del Hombre. Queremos también que este grupo de trabajo que constituimos hoy sirva de espacio para coordinar, para escuchar y para aceptar o valorar y estudiar posibles propuestas en relación a lo que es el programa de promoción de las Edades del Hombre que definimos y ejecutamos desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Un programa en el que esa participación de los empresarios y esas propuestas son fundamentales. Queremos también, a lo largo del día de hoy, informar a nuestros empresarios, informar al sector turístico de Palencia de aquellas iniciativas en el marco de ese programa de promoción que exigen de forma irremediable la colaboración y la participación de los empresarios. Estoy hablando de la tarjeta turística Edades del Hombre. Estoy hablando del diseño de experiencias turísticas Edades del Hombre en torno a nuestra oferta de naturaleza, en torno a nuestra oferta patrimonial, en torno a nuestra oferta rural. Estoy hablando también en el ámbito gastronómico de iniciativas como puede ser el menú Edades del Hombre o las tapas Edades que requieren de esa colaboración con los empresarios y de esa coordinación entre administraciones. Esos son, fundamentalmente, los objetivos de esta convocatoria, los objetivos de esta reunión que queremos hacer en este momento, y lo comentaba ahora con el secretario general de la Fundación, con suficiente antelación. Estamos en el mes de octubre y queremos trabajar con tiempo y queremos preparar con antelación suficiente toda esa labor promocional y toda la elaboración de producto turístico que queremos desarrollar con motivo de las Edades del Hombre. Sabemos y somos perfectamente conscientes que el éxito turístico de las Edades del Hombre depende en gran medida de cómo podamos hacer esta coordinación y de que se trabaje también antes, con suficiente antelación y después de la exposición, con el objetivo de coordinar esa promoción y de elaborar producto turístico con carácter de permanencia más allá de lo que son las fechas de la propia exposición. Queremos que Aguilar de Campó se convierta en una referencia cultural, pero también en una referencia turística y queremos que lo sea no solamente en el 2018, sino a partir del 2018 generando producto y planteando oferta turística de manera ordenada y de manera coordinada entre administraciones y el propio sector turístico. Esos son los objetivos fundamentales de esta reunión, de esta primera sesión de ese grupo de trabajo que repetiremos y que mantendremos con la suficiente frecuencia y continuidad para que podamos garantizar entre todos la coordinación necesaria para el éxito de las Edades del Hombre. Gracias.